Continuamos y hablamos de la Champions, a continuación hacemos un repaso en las diferentes goleadas que dieron los ganadores en esta jornada, vamos a comenzar con el Real Madrid que sufrió pero al final se llevó la victoria, consiguió su primera victoria en la temporada de Champions al derrotar 3 a 2 al Inter, ¿qué aspectos fueron determinantes para que los merengues rompieran mala racha en Champions? Muy bien, empecemos con el grupo B, Real Madrid recibiendo a un complicado Inter de Milán en un partido que muchos denominaban como la final de noviembre para estos dos equipos, ¿qué si algo estaba en juego en este partido? Vida, el futuro del Madrid en Champions, para ambos, porque había ganado el Gladbach más temprano 6 a 0 y era líder momentáneamente, el Inter es otro que no ha ganado La realidad de este partido es que los dos favoritos de este grupo estarían luchando por un puesto en la siguiente fase como los dos peores equipos de los cuatro, dicho esto, sobre la realidad actual de cuál de estos dos equipos terminaron aprendiendo Del Inter, para mal, para mal, para mal, porque si tiene jugadores que hacen la diferencia como un Dubán que por ejemplo ahora de verdad que el gol no estuvo para él porque lo intentó y fue el que más insistió, simplemente no estuvo la suerte a su lado Pero aprendo también de cómo es tan importante un Lukaku en este partido, en este equipo que fue baja por lesión y prácticamente por él es el que pasa ese peso ofensivo que tiene el Inter de Milán ¿Qué tan diferente hubiese sido este partido, este resultado con Lukaku en cancha? Yo lo hubiera visto distinto Más abultado, más abultado No cambiaba la victoria, pero yo creo que podría haber sido más abultado porque Lukaku es más explosivo Lo que pasa es que Más abultado a favor de quién? A favor siempre del Real Madrid, iba a ganar, el resultado no iba a cambiar en cuanto a la victoria del Real Madrid Porque yo tengo que ponerme de pie, tengo que aplaudir, porque el Real Madrid es un equipo Póngase de pie entonces No es un equipo Póngase de pie Cuando me pongan en cámara me voy a poner de pie Me voy a poner de pie Me quito el sombrero Por favor director Y aplaudo, aplaudimos Porque este equipo del Real Madrid No juega, no juega Siga parado No juega finales No juega finales Las gana Hoy era una final Ok Y la ganó Un partido quebrado Era un partido quebrado Para cualquiera Pero la ganó el que está acostumbrado a ganar este tipo de partidos Y ayer lo decíamos Neson Del Real Madrid en Champions es esto Es un... Y te voy a decir una cosa Albero que hemos dicho en Liga El Madrid tiene la capacidad de resolver partidos Que se le ponen cuesta arriba Porque el segundo tiempo Eso no estaba cuesta arriba Eso que estaba inclinado así de cabeza O sea, fue un partido fatal en los últimos 45 Y puedo yo adelantar en algo Porque efectivamente ambos buscaban su primera victoria En lo que va de la Champions De hecho, para mí Para mí Este era un duelo para ver quién sobrevivía A quedar totalmente eliminado Ni siquiera Europa League Para mí el Inter Ahorita está en peligro De ni siquiera clasificar a Europa League Dicho eso La urgencia Curiosamente la sentí más en el lado del Inter Que del Real Madrid El Inter estuvo así de ganar Así Pero el problema es ese El Real Madrid es un equipo que no necesita muchas para pegar El Inter necesitaba muchísimas Capacidad de reacción Y tuvo muchísimas Y no pegó en los momentos clave Al Real Madrid no lo puedes dejar vivir Quiero hacer una corrección Dije Duván, me refería a Lautaro Lautaro Sí, Duván es el atalante Hizo un golazo por el pase de Nicoló Varela Es impresionante Es el gol de la Para mí es el gol El gol de la jornada Sí La asistencia La asistencia No nos equivoquemos Mucho hemos hablado en el pasado sobre la gran presión que tiene este Real Madrid Por supuesto porque es el Real Madrid Pero ojo con algo Este equipo del Inter en los últimos tres años Ha invertido más de 400 millones para competir No solo en el calcho pero también en estos torneos Pudiéramos decir que hoy por hoy hay más presión sobre Conte Totalmente Si Conte no avanza Adiós ¿Sabes por qué? También Álvaro Porque en la Serie A tampoco le está yendo nada bien Solo ha ganado un partido de sus últimos cuatro Y no esperabas eso en Inter de Milán Que en la temporada pasada fue escolta de la Juve Entonces estamos viendo a un Inter que no está proponiendo Cuando te esperabas todo loco Y a veces cuando invertís en grandes millonadas No significa que de la noche a la mañana vas a tener un equipo Del PSG Exacto El PSG cuánto tiempo ha pasado para llegar a una Y no Tampoco la ganas Eso depende también la idea que tengan los dirigentes De mantener a Conte Yo creo que se va Yo creo que si no avanza de esta primera ronda en Champions Se va Se acabó la paciencia Conte Porque incluso estaba en duda que siguiera esta temporada Conte Se hablaba muchísimo de que llegara Alegri en algún momento Entonces yo creo que si no avanza Por toda la inversión que se ha hecho Se va ¿A ritmo de quién se juega este partido? Primer tiempo es del Madrid Primer tiempo es del Madrid Y el segundo tiempo es el lino Pero qué lindo el ritmo Y da y vuelta Yo creo que fue un partido parejo Se esperaba que Inter llegara a defenderse No, al contrario hubo Sí, y da y vuelta ¿Te llamó la atención eso? Que no fuera el mismo Inter de siempre No, no, si lo viste atacó, atacó y tuvo ocasiones de gol Muy, muy buen partido El que se estuvo pegada Y quiero regresar al primer gol No sé en producción si me ayudan con el primer gol del Real Madrid Porque, y lo comentábamos en nuestro grupito Yo cuando veo ese error ahí Y pudiéramos regresar incluso en el momento que Hakimi comete el error En lanzar la pelota hacia su portero Ahí, justamente ahí Si se dan cuenta Hay una clara falta de Mendy sobre Hakimi Que no se canta Clara, no sé qué tanto El hombre salió a la quinta fila volando También se tira Hiciera que hubiera Totoma Porque no sé si la creo que es Esa falta no la falta No Hay un empujón Me encantaría Vean esto Sí, hay un empujón Desde cuándo un defensor va Te voy a prestar mi lente Me encantaría ver el fútbol si eso es legal Sí, desde cuándo Me encantaría ver el fútbol si eso es legal Desde cuándo yo como defensor puedo empujar con las dos manos Si con una me pitan una falta Con dos no se diga Es un empujón claro No le quiero restar mérito al Real Madrid Porque ya me imagino lo que me están Me están dedicando hasta ya saben Qué, pero Eso fue falta Sí, sí fue Eso fue falta Yo te puse Hubo empujón Hay un empujón De ahí no parte Parte que en la jugada no debería haber continuado Muy bien El segundo gol Palmas a Kroos Palmas a Sergio Ramos Increíble Poca defensa que Como que no se dan cuenta ¿Quién es Sergio Ramos? El pase justo a la cabeza Un centro Un córner Justo a la medida Que sería este Madrid sin Ramos Increíble Y Ramos llega a los 100 Es centenario Sergio Ramos Llega sus 100 goles Con el Real Madrid Y le quiero preguntar a ustedes ¿A dónde deberíamos de colocar a Sergio Ramos Dentro del contexto histórico Como mejores centrales Sí Oye Ojo En la historia Es El mejor defensa central de la historia Francesco Yo creo que el mejor de la historia Pero sí dentro de los mejores de la historia Porque no podemos dejar fuera a Beckenbauer No podemos dejar fuera a Franco Baresi Incluso en ese momento Está Ahí también Puedes poner a pasarela Bueno Pero o sea Yo sí creo No sé si habrá esa distinción Franco Baresi Beckenbauer Yo sí creo que Sergio Ramos Es el mejor capitán De la historia del fútbol Del fútbol De la historia del fútbol Más goleador Pájaro No, no El mejor capitán No han habido muchos capitán No sé Ahí te lo debato Te pongo a varios Te pongo a varios Te pongo a varios Te pongo Puyol Puyol Discrepa con tu argumento Puyol Se arrancan los rizos Les pregunto Les pregunto Si pudieran elegir Sergio Ramos o Puyol Son estilos muy distintos No importa Yo me quedo con Jorge Ramos Con Ramos Jorge Ramos Me llevaría mejor con Puyol Tú te llevarías mejor con Puyol Dame Puyol en mi equipo Wow Y eso es una madridista hablando Es que sabes Es que te voy a decir Líderes Líderes son los dos Claro Estamos de acuerdo Cada quien es un Pero quien te puede quebrar un partido Ramos Los dos Es goleador No Ahí tiene razón No Ese es un plus Ramos Que para mí Por eso pongo a Ramos Es que sabes que pasa Que Ramos golea Por eso te digo Ramos Los dos Que empujan al equipo Los dos Los dos Que tienen No lo digo Pero quien te acerca más a ganar Quien te acerca más a ganar Sergio Ramos Ramos goleador Quien fue el mejor central que tuviste en cancha Con quien jugaste Con quien jugó Se enfrentó también Con Pasarela Pasarela Con el que jugué Pero a los que vi Franco Baresi Era un jugador Una calidad increíble Había un chileno Elías Figueroa También Muy bueno Camila voy contigo Porque tú mencionas Que hubo bipolaridad Dentro del Real Madrid Una muy buena primera mitad Una muy mala segunda mitad Algo que no es un usual De este Madrid Si nos recordamos La temporada pasada Más o menos así fue ¿Qué cambió en la segunda mitad? El Madrid baja revoluciones Es como que fuera y desacelerara Como que quitar el pie del acelerador Como que dejara de apretar el partido En el primer tiempo Vaya a ser un Madrid De bocado hacia adelante Atacando Atacando Y en el segundo tiempo Se ve como que se relaja un poco Retrasa las líneas Y de repente ves al Inter Presionando al Madrid Resultado tal Te empate el partido ¿Este partido se resuelve En el banquillo o en la cancha? No, yo creo que en la cancha Yo creo que sí en la cancha Y con todo el mérito también De los cambios que hace Zidane Porque le funcionan Para mí es verdad Porque Vinicius Vinicius entra bien Y yo creo que hoy Yo creo que hoy Queda claro Que Vinicius Para romper un partido Es la mejor opción Que tiene el Real Madrid Para romper un partido Pero del banquillo Yo creo que Hay mucho que ver Porque Zidane Lee bien el partido Y él busca Más penetración Por las puntas Más velocidad Exacto Y le dio resultado Él entiende Él entiende Que en el segundo tiempo Yo creo que sí Conte se tarda en el cambio De Alexis Sánchez Se tardó demasiado En meter a Alexis Sánchez Lo metió muy tarde Ya no tardó El ejemplo está El deporte ¿Quién lo hace? Vinicius ¿Quién hace el gol? Rodríguez Claro Zidane entiende muy bien Que se le traba el partido Que ya no tiene La misma verticalidad Porque el Inter Ya está presionando Necesitas liberar carga Necesitas crear Otras oportunidades Por otros bandos Y precisamente Los dos cambios Son los que te resuelven Pero ojo con Valverde También Creo que Valverde Busca amplitud Y la logra Con Benzema fue injusto Con Vinicius Y ojo El balance Que está logrando De repente Zidane Que puede generar frutos Viendo hacia adelante La experiencia De un cross Sergio Ramos Obviamente Benzema Que también contribuye Pero son los chicos Los que terminan Empujando A este equipo Hacia la victoria Ahí tenemos la tabla Hasta el momento El Gladbach Con cinco puntos El Shakhtar Con cuatro puntos Madrid Con cuatro puntos Y el Inter Con dos Rápidamente Este grupo Se está convirtiendo En el grupo de la muerte Y vuelvo y repito No me extrañaría Para nada Que ya sea un Real Madrid O un Inter Podrían estar cayendo A la Europa Y recuerdo que Cuando analizábamos Este grupo Decían No, el Real Madrid Y el Inter Van a ser los dos arriba Sí, los dos de arriba Están abajo Muy bien, vamos contigo Fiscal Sí, vamos a responder La pregunta Sobre la victoria Del Real Madrid 3 a 2 Sobre el Inter ¿Qué aspectos Fueron determinantes Para que los merengues Rompieran mala racha En Champions? Vamos a leerlos Con mucho gusto Al Girón Que el Inter No pudiera aprovechar Las llegadas y tiros Que tuvo durante el partido Pudo haber sido Una goleada de escándalos Si lo hubiesen querido Pero tal parece Que no quieren Aconte en el banquillo Ay, ay, ay Mauricio Alas dice El Madrid jugó bien En los primeros 30 minutos Pero después Con el gol del argentino Se confió Y se vino abajo En el segundo tiempo Igual los últimos 10 minutos Mostró un nivel de juego Saludos Fernando Pérez Pura vida Creo a pesar de la victoria El Madrid Sigue dejando dudas No le veo como favorito Para este torneo Un saludo Para la mejor Camila Gracias Saludos a Fernando Pérez Gracias Y nos vamos hablando Del mejor Con el Bayern Múnich Que sigue imparable Y como que no se cansa De goles a montones Pasemos al grupo A Con la visita del Bayern A la casa de Salzburgo En Austria A ver, ¿con qué expectativa Entraron ustedes a este partido? Con la realidad Goleada Con la goleada Muy bien Este partido trató más Sobre el Salzburgo O sobre el Clásico Ante el Dortmund Este próximo sábado Uf Mira, yo creo que trató Trató El Bayern Múnich Es un equipo que te resuelve En las dos competiciones Trató A mí me empezó a tratar Del Salzburgo Porque recordemos Que empezó perdiendo El Bayern No sé El Salzburgo Por eso hago la pregunta Mi querido Daniela Entropegando Pero ya sabemos Lo que tiene el Bayern O sea, un Lewandowski Que este señor Con los ojos vendados Te podría resolver ¿Fue este un 6-2 engañoso? No Yo creo que no Yo creo que no El Bayern siempre va a querer ganar Por 4, 5, 6 goles O lo que les permite al rival Y lo hace de manera Pero sí Y disculpa Disculpa Yo sí quiero responder La pregunta que le hacías antes Yo sí creo que estaba pensando Más en el Clásico Porque se ve sorprendido En algún momento Pero tiene tanto talento Y tanto poderío ofensivo Que puede resolver En algún momento Y sabe dosificar muy bien El partido Y sabe cuándo meter al acelerador En los últimos 13 minutos Son otras 3 goles Ok, pero no hay que quitarle mérito Tampoco al Salzburgo Que es un equipo Que en realidad Ha sido reconocido Porque vendió a Haaland Más que lo que ha hecho En cancha últimamente Pero mantuvo al Bayern Con un empate Hasta el minuto 77 aproximadamente ¿Qué logró hacer El Salzburgo Para incomodar al Bayern? El Salzburgo te aguanta Te aguanta al Bayern Y crea contras muy vertiginosas Y precisamente así Cae el primer gol De una contra muy bien aprovechada Muy bien estructurada O sea Creo que es eso Es eso Es aguantar Y después golpear Yo creo que Algo de relajamiento Hubo ahí De parte del Bayern Y entonces Lo aprovechó No sé No creo Porque Si analizamos el partido Estaba perdiendo Y el Bayern Aceleró la máquina Y pum 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 Seis Eso te demuestra Lo que pasa Yo creo que va más pájaro Por el hecho De que el Salzburgo Aguantó hasta donde Pudo aguantar El estilo de juego Que te digo Que está aguantando Aguantar Y después atacar Al minuto 77 Teníamos un partido Amarrado a dos En cuestión de 11 minutos Está el Bayern Anota cuatro Y gana seis ¿Qué cambió En esos 11 minutos? Lo que pasa Es que son equipos El Salzburgo Son equipos Que tiene por supuesto ADN Leipzig El Toro Rojo Tiene ADN Leipzig Tiene la misma filosofía De juego Pero yo creo Que son equipos Que te van a aguantar 70 minutos Y no más Lastimosamente No les va a dar Primero el resto físico Porque te llama mucho A físicamente explotarte Y luego Me parece que ya También la presión Del Bayern Ya te comienza El de un viaje físico Desagradable En el dos mil Emocional también En el dos mil cuatro Tuve la oportunidad De ir a ver El gran premio De Cataluña Michael Schumacher Sale desde Pol Michael Schumacher De repente Se aparta Y permite que Todos los otros pilotos Le pasen De repente Schumacher Se vuelve a meter a pista Les rebasa a todos Y gana Al preguntarle Después de la carrera ¿Por qué se apartó? Él dijo Porque no me sentía Del todo cómodo Pero sabía Que los iba a alcanzar Y sabía Que les iba a ganar ¿Es esa la mentalidad Del Bayern? Sí Sí No siempre Pero a veces ocurre Que cuando ves Que el nivel Mucho más alto Que con el que Te vas a enfrentar Eso pasa Eso Ese ejemplo Que tú pones Es eso Y el tanque El Panzer Aceleró A este tanque Si me subo A este tanque Que ridículo Sería no subirse Y eso que tenía Una baja como Goretzka Que al final No pudo jugar Tampoco Zul Impresión ¿Cómo neutralizas? Lo va a ganar todo Si gana ese Lo va a ganar todo ¿Cómo neutralizas Este tipo de ataque? Preguntar el Sevilla Que es el único Que hemos visto Que lo ha logrado Medio a cero O sea Lo ha complicado Pero yo creo Que es eso Es los dos 77 minutos Que le hace el Salzburgo Lo que pasa es que Físicamente Tienes que estar muy bien Pero es que el embate físico Es eso O sea El embate físico De aguantar 95 96 minutos Se fueron de vacaciones Decías algo ¿No? Lo hace cualquiera Es que por ahí Aprovecha el Sevilla Aguantar Tenés que aguantar Es básicamente Poner la guardia Subir los brazos En un combate En la liga alemana Perdió un partido Contra el Hoffenheim ¿Contra quién? Perdió Porque venía de celebrar Venía de celebrar Todos sus títulos Y aceleró Y hasta ahí otra vez En primer lugar A esa potencia física Que tú mencionas Camila No puede ir Si no es de la mano Con la frialdad emocional Exacto Y la mentalidad Y el enfoque Tan alemán Que tienen estos Exacto Precisamente Álvaro Y es bien difícil Enfrentarte así de frío A equipos alemanes Que sabemos que son fríos Y aparte Aguantar tanto tiempo Y pensar Ya se va a acabar O sea Es muy complicado Para un equipo Que ya de por sí Cuando entra a la cancha Se siente Y se sabe inferior Nada Nada hace temblar A este equipo ¿Es este equipo Capaz De terminar Esta Champions invicto? Uy Yo creo que sí Hoy por hoy Hoy por hoy sí Y yo creo Y me atrevería a decir Que este es el mejor Bayern Munich De toda la historia Mucho más que el de Jupp Heynckes ¿Ah sí? Mucho más que el de Jupp Heynckes Estás hablando fuerte Es más sólido Aunque no tengan a Thiago Mucho más sólido Más goleado ¿Dónde está Thiago? Y sigue jugando igual Sigue ganando igual Sí El Salzburgo juega No es cualquier equipo El Salzburgo ¿Es Robert Lewandowski El mejor jugador En la actualidad? Sí Para mí es el mejor Nueve actual Por lejos Es el mejor jugador Sí El mejor jugador Pero el equipo se arma De atrás para adelante Pájaro Tú lo has dicho Sí Pero estamos hablando Estamos hablando Del nueve Estamos hablando No, yo estoy hablando De general De nombres Si tú arrancas el equipo De cero ¿Cuál fue Tu primera selección? Diana acaba de decir Algo importante Sergio Ramos ¿Dónde lo dejamos? Sí Es que para mí No lo puedo ¿Dónde me deja Zlatan? ¿Dónde me deja Zlatan? ¿Dónde está Zlatan? Zlatan no Me deja Robert Lewandowski Toda la vida Toda la vida Muy bien Rápidamente Es este Bayern Múnich El único candidato Legítimo Que tiene esta Champions ¿Sí o no? Sí Sí, pájaro Sí, yo creo que Es el número uno El candidato Liverpool ¿Liverpool? Ambos Ambos Y yo estoy ansioso De ver una final Bayern-Liverpool O sea, estás Arriba de No, no digo que es arriba Sí, es el único Del que no tengo dudas El Liverpool Exacto Te puedo decir Manchester City No, City no Pero el Bayern Múnich Es el único equipo ¿Liverpool? Ninguna duda Sobre Liverpool Ninguna Ahí está No No El Bayern Múnich Es el único equipo Mucho te ha juntado con aquel Nelson El Bayern Múnich Es el único equipo Al que yo A ciegas Pondría el dinero así Para apostar Es el único Que me dicen Va a perder el Bayern El Liverpool es el único Que le puede competir hoy Una mensualidad tuya ¿La ponemos? Uy Dijo que sí El Liverpool es el único Que le puede competir hoy Pasemos al partido Entre el Manchester United Y el Olympiakos Del grupo C Es el City El equipo El Manchester City Sí, el City Dijiste United Dije United Perdónenme No te van a linchar Estamos arrevesados No te van a linchar El City El equipo más presionado Para ganar esta Champions Uy, qué buena pregunta El técnico más presionado Para ganar esta Champions Equipo técnico Sí, el más presionado Equipo técnico Inversión Directo Lo que hablaba De la inversión Ahora, depende Desde qué punto de vista Lo veamos Y a Guardiola Le han dado A los jugadores Que él ha pedido ¿Eso bien qué? Yo creo que sí ¿Bajo qué perspectiva No, porque perspectiva Puede ser también Que Real Madrid y Barcelona Siempre están presionados Para ganar una Champions Pero por lo que se ha invertido Y porque a Pep Guardiola Se le sigue dando Otra oportunidad Pero es que ahí está El factor clave Y es el talón de Aquiles Pep Guardiola Es el factor clave Porque si hablamos de inversión Te pones al PSG a la par Pero a Pep Guardiola Lo han llevado A este proyecto Y ha roto su racha De tres años por equipo Para conseguir Y lo tiene que probar Porque Más aún Porque su contrato Termina en junio Sí Eso Esa es la gran montaña Que hay encima No sé qué tan terco sea Pep De renovar contrato Con tal de conseguir la Champions Después del Barcelona No ha podido ganarla Ni con el Bayern Munich Ya saben Lo de la plata y el mono ¿No? Sí A mí no me extrañece Me extrañaría Que si no gana No continúe Lo hacen que renuncie No sé si va a ser decisión De él o del equipo Pero que no continúe ¿Cuántos años lleva ya? Cuatro Cumpliría cinco Este es el quinto año Ok ¿A qué pregunta le buscan Respuestas sobre este City A estas alturas? Si está para ser campeón Si está Y la respuesta ahorita no es No es Para mí no está para ser campeón Es que te voy a decir por qué Porque si haces una pirámide De candidatos Sí El Bayern está arriba Y el City está abajo O sea, si no existiera El nivel que tiene el Bayern de Munich Probablemente el City Lograría estar arriba ¿Es esta versión del City Mejor que la versión De la temporada pasada? Yo creo que no Quiero ver el partido Que se viene el fin de semana Frente al Liverpool Esa va a ser una muy buena prueba Creo que iba a ser Un buen parámetro Porque estamos poniendo Dos pesos pesados ¿No? Pero yo creo que no Y uno está más lesionado Que el otro Ojo Porque pesa ¿No? Las lesiones que tiene Liverpool pesan Agüero y Gabriel Jesús Gabriel Jesús Entró y anotó ¿Se va a hablar de Liverpool? Sí, sí, sí Se va a hablar de Liverpool Pero la exigencia Ante Liverpool Va a ser mayor ¿Perdón? La exigencia Ante Liverpool Va a ser mayor Hay que verlo Cómo está físicamente Porque es un partido De mayor exigencia Que jugar contra el Olimpiaco No, de acuerdo Pero Gabriel Jesús Está y jugó Sí, está para jugar Y anotó Pero en qué anotó Y un golazo Entró Venía de una lesión Sí No lo ibas a sacar De titular Pero no sé Exacto Por eso te digo No sé qué tanto Puede llegar a ser Contra Liverpool A donde va a ser un partido Sí, pero a ver Este partido Independientemente Del rival Este partido Para el Manchester City Tuvo nombre y apellido Ah, Dios gojota Sí El hombre viene rompiéndola Tres Patrick Solo oigan este dato Oigan este dato A ver Perdón que lo tenga que buscar Pero por aquí lo tengo Lo que ha hecho este chico En tres partidos de Champions Este chico de veinte años Ha sumado tres goles Para el City Lo tenía por acá Me van a disculpar Pero se hizo una comparación Y si no me equivoco Este chico En tan poco tiempo En diez partidos En diez días Perdón En diez días Con este equipo Creo que ha anotado Seis goles Más o menos Pero no ha dejado de anotar ¿Ah? Con Liverpool Con Liverpool No? No, perdón ¿Y saben qué? Sí, sí, sí Yo estoy cruzando Me estoy cruzando Por eso Estaba haciendo Me van a disculpar Tengo tanta tormenta ahorita Yo creo que No hay nada En tu mente Estoy hablando ¿Sabes de quién? De Ferran Torres Me van a disculpar Me tiraron una curva Y swing Por eso no tengo Uno, dos y tres Estoy nublado Se lo doy Estoy nublado Vamos a hablar de Lo que ha hecho Ferran Torres Ha marcado en los tres partidos europeos Que ha disputado esta temporada Lo convierte en el tercer jugador Más joven en la historia Enver Puerta En cuatro partidos de Champions Seguidos Tomando uno en cuenta Con el Valencia Su ex equipo Y solo le superan Mbappé y Haaland Ahí está Gracias fiscal Me salvaste Está encontrando figuras Porque lo pone de acompañamiento En el ataque Y le funciona muy bien A Pep Guardiola Pero hay que darle el crédito Pep de repente Tiene esto de probar jugadores De cambiar posiciones O sea Hablemos del Barcelona Cómo cambia Y empieza a crearlo El falso nueve Y creo que es un mérito Para Pep Quiero ver Que no solo le funciona En un partido Que le dé resultados De aquí a la poste Ya viste lo que está Diciendo la fiscal Este Ferran Torres No es coincidencia Habría que verlo ya Contra Liverpool Una exigencia mayor Y viene en alza Porque viene Si viene en alza Y hay que esperar Y lo que dices tú Es verdad Hay que verlo con el libro Veinte años Tiene apenas veinte años Este chico es increíble Hemos visto ya lo último De Kun Agüero Con este equipo Será esta la última temporada Esa será la última temporada Esa será la última temporada Porque lastimosamente Si las lesiones Como decís Las lesiones Le están pasando Las lesiones Y yo creo que también El tiempo de jugar en Europa En la élite Ya se le está pasando Al Kun Agüero Goledor histórico Histórico del City Creo que cumplió Con este equipo Lastimosamente No puede culminar De manera Goleando todavía Trató Lo vimos jugar Hace unas Hace dos fiendas Pero lastimosamente Se vuelve a lesionar Misión Misión MLS Yo creo que estoy totalmente De acuerdo Me robaste las palabras ¿Qué edad tiene ya? ¿Qué edad tiene ya? Treinta y cuatro Treinta y ¿Es la misma edad de Messi? Treinta y cuatro Son la misma generación Pero oye Me robaste las palabras Porque yo estaba a punto De decir que está Ya listo para acompañar A Higuaín En la MLS Sí Bajarle revolución Misión MLS Veo que está más interesado En las redes sociales Ahorita En el stream En la cosa En eso En ese juego Solo en eso basta Está para otro nivel Más abajo Y disfrutar Ya Sus últimos años De su retiro Es que bueno Tanto se ha dicho Que la MLS Es la cuna del retiro Siempre y principio de enero Ha sido quizás un tesoro Inesperado Para Klopp Esa es la palabra Inesperado Este partido dicho Habló más de un Liverpool Para bien O un Atalanta Para mal Porque yo no sé Cuántos de ustedes Tenían pronosticado El resultado Que vimos ahora En casa de la Atalanta Pero seguimos Seguimos en el bus De la Atalanta No nos bajamos nunca Pero no nos bajamos Pero no nos bajamos nunca Pero no te pueden golear Cinco a cero No, pero no nos bajamos nunca Es que no lo esperabas Se esperaba La Champions La Champions anterior Empezó así Goleado Y hasta donde llegó El Atalanta Así comenzó Goleado Con una goleada Ahora Yo creo que habla más De Liverpool Para bien Ahora te esperaba Un equipo más consolidado Porque la Atalanta Tuve una buena ¿Quién para ti Necesitaba Compromosar más En este partido De Liverpool ¿Estás de acuerdo con eso? Atalanta jugando en casa Ante Yo esperaba más de Atalanta En este partido Jugando en casa Tenía que comprobar El hecho de que Su torneo pasado Precisamente en esta competición No fue una casualidad Y que trae para repetir O tener esa constancia Ok, entonces Bajo la perspectiva De la Atalanta ¿Fue este simplemente Un accidente del fútbol? No, no, no Porque está hablando De un cinco a cero Atalanta se ha desinilado Te voy a decir ¿Por qué no le pega bien El estilo de juego De Liverpool A la Atalanta Muchas Tuvo un coste Y no tuvo nada Pero ¿Sabes por qué? Porque el Atalanta Está acostumbrado ¿Cómo juega el Liverpool? El Liverpool es un equipo Que te ataca Y el Atalanta juega así Y el Atalanta juega bien Con equipos que se le cierran ¿Por qué? Porque lo decía Su entrenador Y lo dicen sus jugadores Que el entrenador Cuando su jugador Cuando los jugadores Se encierran A ellos les gusta Porque pueden tener el balón Y ver de qué manera Romper ese encierro Cosa que con el Liverpool No puede Y ahora Ahora lo destrozó El Liverpool En contragolpe ¿Viste cómo le...? Es por lo mismo Porque el Atalanta Es un equipo directo Es un equipo que se abre Es un equipo rápido Lo agarraron No se encierra El Atalanta es esa Esa Ese patito feo Dentro del calcho Que para mí Es un equipo De la Liga Premier Estancado en la Serie A Podría ser Podría ser Pero al final Pero al final Pasa factura mucho El Liverpool En cuestión de La velocidad Que impregna Salah La banda derecha El Liverpool También hizo mucho daño Los pases Y las transiciones Largas Que hace el Liverpool Terminaron cansando Y matando Con tanta lesión Que tiene Klopp En su equipo Y aún así Elige tu veneno En cancha Aún así Con tanto lesionado ¿A quién marcas? Si todos te van a hacer daño Y vuelvo y repito Nombre y apellido Hoy sí Y aquí está la estadística Que les tenía Antes del gran tropiezo Que así me quedó la nariz Como la Camila Como la mía A ver Rápidamente Este chico Se está convirtiendo En el fenómeno Que nadie esperaba ver Dentro de Liverpool A estas alturas Evalúen Lo que ha hecho Jota En tan poco tiempo Jota sumado Seis goles En diez días Con este Liverpool Mientras que Firmino Necesitó Trescientos Cuarenta y seis Días Para sumir Sumar Perdón La misma cantidad De goles Si porque le metió Ahorita Anota Tres El fin de semana Anotó uno Contra el West Ham La semana pasada Anotó una Contra el Middelland Y el Fin de semana Anterior Le mete uno Al Al Sheffield Es el que El que llaman En el básquet El sexto hombre Es un súper refuerzo Este Este jugador Pero ya rápidamente Se va a convertir En titular Y rápidamente Se puede convertir En titular Y ojo No es un delantero Centro fijo Tiene mucha movilidad Y eso le sirve A Jorgen Klopp Porque normalmente Jorgen Klopp No tiene una referencia Fija en ataque Hay movimientos Salah, Mané, Firmino Y todos se mueven por todos lados No tiene un poste No juega con un poste No juega con un poste Sino que se mueve Firmino no es delantero 9-9 Y tiene una calidad Los goles Te los mete Con una calidad Sin duda Y sin quitarle méritos A Liverpool A Klopp Específicamente Más vuelvo Y repito Con tanta lesión Lograr lo que hizo Ahora No es fácil Para mí El titular Sigue siendo más relevante Lo de Atalanta Porque es un equipo Que como tú bien mencionas Todo lo que logró hacer La temporada pasada Vino a revolucionar El calcho Porque nadie antes Había visto un equipo En Italia Jugar de esta manera De Dawey Tegato Al calcho Viene y sorprende A todo el mundo En Champions Para de repente Dejar lo que dejó Ahora 5-0 A Álvaro ¿Qué quedó expuesto ahora? Híjole Quedó expuesto La experiencia No sé Si la experiencia Yo creo que sí Estilo de juego Y la capacidad El estilo de juego La capacidad De poder Encerrarte O de poder Frenar El embate ofensivo Que tenga otro equipo Que juegue muy similar Por eso mismo Por eso Es lo que te digo Si entendés Que el Liverpool Es un equipo Que te ataca Con las piezas Que tiene Y ves que de repente Tratas de jugarle El tú a tú Y no te funciona Tenés que hacer cambios Aunque vaya con tu filosofía O sea Va contra tu filosofía Pero no podemos Solo dejar a un lado Este partido en particular Tú lo mencionabas Incluso el mismo caso El Inter Es un equipo Que tampoco en Liga Está haciendo bien las cosas Por lo menos No de la manera esperada Este Atalanta Estaba luchando El primer lugar En Tablas Toda la temporada pasada Al momento Este arranque Temporada Para la Atalanta Ha sumado Diecisiete Y ha permitido Trece goles En Liga Y en Champions Y en Champions Ha sumado seis goles Y ha permitido siete Eso es rarísimo Para un Atalanta Por lo menos La versión que nos dejó La temporada Porque no tiene buena defensa Porque va contra su filosofía Es lo que dice Nelson Es un equipo que te ataca Pero no se puede defender Y te gana Entonces hemos hablado De tener un estilo similar A lo que es ahora La NBA De no juguemos defensa A ver Metamos 150 puntos Claro Exacto Claro Algo así Algo así parece ser Pero yo Y le quiero dar el paso También al Pájaro Porque dijo algo importante Yo creo que ese es el punto De inflexión en el partido El roce internacional Mira Le hace falta Hay equipos Que aunque anden mal Van a la Champions Y son ganadores Real Madrid Bayer Hay muchos equipos Que en la Champions Los tienes que tener arriba Históricos Y estos equipos Están bien en la liga Pero no tienen ese ADN Para De la Champions Y ese es un Este equipo llegó lejos Es un paso Que tienes que dar Sí Pero La primera vez Hay que darle un poco más Pero eso Eso se gana Pero entonces ¿Cómo te explicas Que por primera vez Atalanta y Champions Esas son cosas Que te dan Una vez Cada 10 años Físicamente Ese equipo viene reducido Todo lo que jugó El torneo anterior Que Gasperini Ahí creo que sí se equivoca Porque no gestiona bien La plantilla No hace rotaciones En los momentos claves Porque quería seguir ganando Y quería seguir subiendo Un ejemplo que te voy a dar El Sevilla Te gana Campeón Es el mejor En la UEFA Llega la Champions Es otro nivel Ya no ves al Sevilla Que vea Yo lo veo muy bien Yo lo veo muy bien Ahorita Sí Pero no está Pero hay que verlo Más adelante No está Entre los que tienen Que Bayern Tiene que Tiene que crecer Eso es lo que te digo Ese es el paso ¿Para qué trae la Atalanta Esta temporada? Porque muchos decían Con la experiencia Que ganó la temporada Pasada tanto en Liga Como en Champions Este es el año De la Atalanta Y ahí es donde Todo el mundo Compraba no solo un boleto Dos boletos Tres boletos En el bus Pero ahora no queremos abandonar No nos bajamos del bus Yo creo que puede llegar A cuartos de final De Champions Puede hacer un buen papel Pero no para llegar ¿Trae más para Champions O más para la Serie A? Más para la Serie A Yo creo que más para la Serie A Más para la Serie A Para en algún momento Ser campeón en la Serie A Pero yo creo que no puede Estar compitiendo en Champions Sin Serie A al mismo tiempo Ahí está el problema Porque la profundidad De plantel Yo creo que le pasa factura Y porque también Jampero Gasperini Ya lo decíamos Es un entrenador Que quiere ganar siempre Que físicamente Se lo acaba al equipo A su propio equipo Físicamente Físicamente Muy similar a Locovienza Podría ser O al Cholo a veces Tiene que recorrer mucho El Atalanta Para llegar a Pero yo creo que O es una O es otra Pero es que si te compite En Serie A Se va a meter en los primeros Cuatro puestos Y va a entrar a Champions Para Champions Está para alegrar Y competir En esta competencia Valga la ronda Para que sea vistoso Está cinco puntos del Milan Que es ¿Quién está en cuarto lugar Ahorita el Atalanta? Quinto ¿Quinto lugar? Sí ¿Cómo le fuera ¿Cómo le fuera a este equipo El Atalanta en la Europa League? Yo creo que candidato Arrasaría Yo no sé si arrasaría Pero sí candidato Más que el Milan Más que el Inter De arrasar Pero estaría ahí Puede ser Yo creo que sí es candidato Pero no arrasa Sí Es candidato Pero no arrasa Así está el panorama Del grupo de Liverpool Lidera Con nueve puntos El Ajax ¿Con cuánto? Once o trece Positivos Y aún así llegó Se acabó A Michigan A Michigan A Michigan Es que aquí está El sombrero En verdad Con el Ajax Once Con coronavirus Y va Y gana Atalanta con cuatro puntos Y Michigan con cero puntos Es algo que habíamos Anticipado Antes de que arrancara Esta fase De grupos Muy bien Ha sido un día Divino De la Champions League Pero lo más bonito Y falta mañana Es que falta todavía Mañana Así tenemos el próximo Cruce Mañana Chelsea se enfrentará A Rennes Un buen partido Interesantísimo Hay que tomar en cuenta Que Pulisic No va a jugar Mañana Ya lo confirmó Lampard Sevilla Vamos a ver Cómo le va a tu Sevilla El campeón Es campeón Está siempre arriba Lo gana Lo gana todo Gracias Tendrá que enfrentar En un clima Muy pero muy frío El Borussia Dortmund Ante el Brujas Y va a ser interesante Pensando en el clásico Exactamente Cómo saldrá Alineado Mañana Pero el plato fuerte Sin duda Será el Barcelona Ante un Kev Quien también Llega a Barcelona Con muchas bajas Por casos De COVID De hecho Este partido En particular Estuvo en riesgo De anularse Juventus Tendría un paseo Mañana Contra el Ferenc Baros Yo no creo Que sea un paseo No le funciona Todavía el partido La visita Del Manchester United Mañana será Interesantísimo Ese partido Y qué decir Del PSG Contra el Lips Un Lips Que tiene que comprobar Muchísimo En casa Mañana ante el PSG Para mí Esta es una final Para el Lips Se le está cayendo El equipo Parece A Julian Angles Mal Buen miércoles Para Champions Mañana Y todo lo vamos A resumir Acá En La Polémica Nos vamos contigo Diana Y yo me voy A un corte comercial Y cuando regresemos Entregamos frenos No nos cambian La Polémica Regresamos